¿Estamos? Más allá del punto de la temperatura, lo que ellos más miden es el efecto de presión y el volumen. ¿Estamos? Este es el juego. Que de hecho, pues, ustedes saben que por ahí hay una cosa que se llama la ley de Boyd, que es para los gases, ¿cierto? La ventaja de tratar de trabajar con el aire es que en general el aire se puede considerar como un gas ideal. Ustedes se acuerdan que a uno le enseñan una cosa que se llama la ecuación del gas ideal. Entonces, pues, como ellos encontraron un gas que era tan ideal, tan útil para trabajar, para descubrir sus leyes, sus comportamientos, entonces por eso aparecen esas ideas de gas que... ideal. Esta gente sí es más física, esta gente es un poco más física que pronto Juan Guedín, que es un tipo que está más en la parte industrial, en la parte de extracción, ¿si estamos? Pero pues las ideas de unos se mezclan con las ideas de otros, ¿sí? Entonces, miren que siempre el juego de la termodinámica es un juego... Pues, de hecho, la termodinámica es una de las más de la física, que es como más técnica, ¿sí? Más técnica. O sea, generalmente no es que se deduzcan teoremas o postulados así muy salvajes, sino que la misma técnica, la misma experimentación, le lleva a hallar las relaciones entre las que... entre las variables, ¿si estamos? Es como el juego. Bueno, entonces miren que ahí hay buena parte. Resulta que la máquina de Wobbeín ahí aguanta, pero pues... Pues no es la locura, ¿me entienden? Ahí se va. Entonces recuerden que hay un problema de la máquina de extracción, que tiene que ver con las ideas de máquina de vapor, ¿cierto? Entonces esta gente está con esas ideas. Entonces aparece el fulano, el dios de la máquina de vapor, un tipo que ha pensado la máquina de vapor, que la ha analizado. Recuerden que en ese proceso, mientras aparece ese tipo, también aparecen otras personas que están hablando de conceptos de termodinámica, ¿sí? Como por ejemplo, James Fresco y Yule. ¿Sí le suena o no le suena a Yule? ¿O no suena a Yule? Bueno, sí, es el mismo tipo, que tiene que ver con el efecto Yule. No, que es con resistencia y corriente y temperatura. Entonces que si uno le mete candela a una resistencia, es decir, corriente, pues entonces esa vaina aumenta su temperatura. Y uno sabe que puede hallar la relación. ¿Estamos de acuerdo? Con la intensidad, con la resistencia, creo que es proporcionar la intensidad al cuadrado, si mal no estoy. Y por ahí se va de acuerdo. ¿Sí estamos? ¿En qué? Toma, no, por ejemplo. Bueno, entonces... Pregunto, si estamos claros más o menos, ¿cómo es el juego? Entonces, miren, esto no es hecho al azar, ¿no? No es que en unos tres días se para, leo un libro y dice, no, sí, esto es termodinámica, ¿no? Esto es una cosa que tiene un proceso histórico bastante grande que nos tiene, pues, a donde vamos a llegar. Hasta donde los voy a enloquecer con esto. ¿Estamos o no? Entonces, aquí está Julio, Julio, James Presco Julio, también hay uno que se llama el Conde de Hermón, es que no sé cómo pronunciarlo. Y este tipo bota... Requiero que busquen ese nombre, los invito a que busquen ese nombre, Conde de Hermón, es que no me acuerdo qué nombre. Pero entonces este man bota ideas, mientras Julio, pues, está hablando de una cosa que se llama el equivalente mecánico del calor. Porque es que resulta que, así como el juego de... Hagamos fuego, ¿cierto? De Astrolpitecus y toda esta gente, ¿cierto? O de calentarse las manos, entonces resulta que hay un man que dice, oiga, mire, mire que si eso es cierto, si la mecánica o la física mecánica está relacionada con la termodinámica, pues, deberíamos de ser capaces de medir la relación que hay entre las fuerzas mecánicas, ¿cierto? Las estructuras mecánicas y el calor que se genera. Entonces, James Presco Julio se monta en un experimento. El experimento crucial del equivalente mecánico del calor. O sea, hay una relación equivalente entre la mecánica y el calor. Y entonces, básicamente, el experimento que monta el tipo es una cosa así. Y hay un valor constante de relación, pero no me pregunten cuánto es. Porque no me acuerdo. Pero el caso es que el experimento es el siguiente. Aquí hay unos objetos colgando. Y esos objetos están amarrados a un dispositivo que es algo como este. Hagan un acto de fe, este es el mejor tipo que puedo hacer. ¿Cierto? Es como el molinillo para el chocolate. Entonces, de alguna forma, estas estructuras están amarradas. Obviamente, esto es como una especie de recipiente. En ese recipiente está contenido un fluido. Preferidamente sano. ¿Cierto? Entonces, el objetivo es el siguiente. Es mirar, bueno, digamos... Ah, me faltó una masa. Entonces, básicamente, lo que hace este tipo es como enrollar, ¿cierto? Enrollar estas estructuras y luego dejarlas, ¿qué? Libres. Entonces, pues, obviamente, al dejarlas libres, el sistema va a empezar a qué? A girar. Y entonces, lo que él dice es, mire, esto desciende... Esto desciende una altura H, digamos, conocida. Eso es energía mecánica. ¿Sabes un acuerdo? Es una energía potencial que se está convirtiendo en energía cinética. Y, obviamente, el tipo aquí tiene un termómetro. ¿Cierto? Un termómetro para ver la temperatura. Entonces, lo que el más tarde de buscar es cuál es la relación entre la energía mecánica que está aquí y el aumento de temperatura del fluido que tiene ahí. Entonces, se hace eso varias veces para mirar cuánto aumenta la temperatura dependiendo de cuánta energía mecánica se le está metiendo al sistema. ¿Están de acuerdo? Y ese es el experimento crucial del equivalente mecánico del calor. Entonces, ahí están, empieza a formalizarse la termodinámica porque entonces ya la gente está empezando a meterle qué? Un formalismo de la física. ¿Estamos? De mirar cómo una energía mecánica se convierte en energía térmica y mira si hay una relación matemática entre estas dos cosas. Y, pues, evidentemente, este tipo la encuentran. ¿Estamos? Además, ya como la temperatura se empieza a medir, pues, entonces empieza a aparecer el reto de... Bueno, ¿y cómo vamos a medir eso? ¿Aló? ¿Me entienden? ¿Cómo vamos a medir eso que nosotros llamamos temperatura? Entonces, ahí es donde la cosa se pone complicada porque entonces aparece un sinnúmero de qué? De metodologías. Entonces, la primera metodología, la primera forma de medir la temperatura es lo que uno llama la temperatura o la escala de dos grados que... Celsius. Esos son los primeros que votan, Celsius. Y entonces, para generar escalas de temperatura se tienen que escoger puntos críticos. O sea, hay que conocer unos valores de temperatura fijos o establecerlos como el cero y como el cien. Siempre hay que dar dos valores. Por eso, porque la escala de temperatura se construye con una función lineal. Entonces, se requieren dos valores. Uno que esté asociado a que nos permita calcular como la pendiente, digamos de alguna forma, y otro que nos permita calcular el punto de qué. De corte de la recta. Si estamos, entonces se requieren dos valores. Entonces, los valores críticos conocidos. Entonces, los valores críticos para la escala de los grados Celsius es qué? Pues, el punto de congelamiento del agua, que es cuántos grados centígrados? Cero. Entonces, ese es el cero de la escala. Y el otro punto que escogen ellos es el punto de ebullición de qué? Del agua. Si estamos, existen los grados paréntesis. Pero el problema es que los centígrados tienen una forma de dividirse, o sea, los intervalos, mientras que los paréntesis, los intervalos son qué? Diferentes. Porque ellos los puntos críticos los escogen en lugares diferentes. Uno es la temperatura del cuerpo humano. Y la otra es la temperatura de una mezcla de hielo y sal. Creo que es. Si mal no estoy. Y entonces, esas dos posiciones generan los orígenes. Es, digamos, un valor para el cero paréntesis. Y el otro valor de cien Fahrenheit. Si estamos. Pero no es la misma escala. Esas dos escalas no se relacionan, digamos, que un grado centígrado sea igual a un grado que Fahrenheit. Sino que esos grados tienen una relación diferente. Creo que la relación es como de nueve quintos. Una cuestión así. Si estamos, por ahí va la cosa. Entonces, todo el mundo está en el juego las escalas de temperatura. Si estamos. Pero entonces miren que los tipos encuentran una cosa bien interesante respecto a las escalas de temperatura. Y es. Voy a pintarla un poquito. Acá. Es que. Al hacer como una relación entre la escala de temperatura. Llegamos pronto a la energía del sistema o esas cosas. Los tipos empiezan a encontrar que hay algo interesante y es que todas las escalas de temperatura tienen una tendencia natural a ir a un punto fijo en el sistema. A un punto fijo en el sistema. Y ese punto fijo en el sistema. A un punto por acá en común. Si esas escalas tienen ahí como así un punto en común por allá. Que ese punto en común o esa tendencia a ir a un punto crítico. Es lo que se denomina el famoso cero absoluto. O sea, los tipos se dan cuenta de que hay un valor de temperatura como crítico por allá abajo. En donde como que todas las escalas quieren llegar allá. O estos efectos termodinámicos. Y entonces los males dicen. Oye, existe el cero absoluto. Si estamos con un valor mínimo de temperatura. ¿Qué hace un físico? El maldice, oiga mi hermano. Miren que todas las escalas tienen una cosa. Tienen el cero pero lo tienen ¿qué? Movido. Si ven que el cero está movido. Entonces el maldice, no. Pues saben que me van a crear una escala. Que en vez de que tenga el cero por acá. Pues le van a mandar el cero. Donde esa curva tiende a llegar. A donde. Acá. Y entonces está la escala de centígrados. Está la escala de Fahrenheit. Y está la escala de los grados ¿qué? ¿Qué hay bien? Porque Lord Kelvin es el que dice, venga. Entonces mandemos eso allá. Partiendo de una temperatura. Que es la mínima que se puede lograr. Que sería la temperatura del cero ¿qué? Absoluto. ¿Lo pillan? Entonces la cosa empieza a tomar ¿qué? Forma ¿no? O sea, empieza a tomar como orden. Ya alguien le está diciendo que la energía térmica tiene una asociación a la energía mecánica. Ya hay los tipos que están hallando relaciones entre presiones y volúmenes de un gas. La temperatura. La gente ya se empieza a poner como sería trabajar en el asunto. Pero todo toma forma y todo realmente se vuelve muy muy serio. Cuando mete la mano el hombre más importante en la termodinámica. Por lo menos. Como una especie de pequeño Galileo en la mecánica. Que es un tipo que se llama Sadi Carnot. Es un ingeniero. Hermano, es un ingeniero. Y el tipo hace un modelamiento matemático de máquinas térmicas. O sea, ya no es hagamos la máquina térmica. Porque recuerden que en este punto, yo fui a este punto, llegué a este punto. Pero me faltó un tipo acá que lo estaba mencionando y lo olvidé antes de ir a Carnot. Entonces, es este señor que se llama Watt. ¿Cierto? Las unidades de potencia son los vatios, ¿no? Entonces, es en honor a Watt. O a Watt. Como lo quieran llamar. Que es el tipo que genera la famosa máquina de qué? De vapor. ¿Sí estamos? Que genera la máquina de vapor la que es más qué? Más mejorcita. Es decir, que produce, mejora el trabajo, mejora la eficiencia para extraer el agua que se requiere. O las sustancias que se requieren. ¿Sí? Con menor consumo que energético. Es que al final, cada uno de una máquina térmica no es otra cosa que hacer el trabajo con la mejor eficiencia posible. Es decir, gastando la menor cantidad de energía posible. ¿Sí estamos? Entonces, esta es el señor James Watt. ¿Sí? Entonces, ahí. Entonces, los vatios están asociados a la potencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tipo habla de eficiencia, mejora la eficiencia de la máquina. Pero, o sea, ahí Carnot hace algo que nadie ha hecho y es teorizar. Teorizar sobre la eficiencia de las máquinas. Y eso ya lo pone en un nivel un poco diferente. Y de hecho, nosotros vamos a estudiar la máquina de Carnot. ¿Por qué Carnot crea o desarrolla una cosa que se llama los ciclos termodinámicos? Que es que le dicen a uno como en un proceso cíclico la máquina va a qué? A trabajar. Entonces, por eso cuando hay carros, entonces uno dice que el carro trabaja en un ciclo diésel, en un ciclo auto. ¿Sí estamos? Que son los ciclos típicos para que un motor haga el proceso, ¿no? Sí, pero un carro en ciclo auto. No, no sé, o un motor o una moto, no sé. Sí, depende ya de qué vehículo sea, pero en general son ciclos diferentes, ¿estamos? Pero el caso es que este tipo se crea un ciclo que pues no se puede usar en la vida real, que se llama el ciclo de Carnot. Y él dice, miren, yo les voy a crear el ciclo que produce la mayor eficiencia posible en una máquina térmica. Y la máquina que mejor eficiencia produce es la máquina de Carnot. Pero el problema es que no se puede hacer, porque es una máquina teórica. ¿Estamos? Pero la eficiencia no llega al 100%, así que ustedes tranquilos, porque nada puede llegar al 100% de eficiencia. Porque aquí empiezan a surgir conceptos de eficiencia, entonces se nota por las ideas de Carnot que hay una magnitud física que no permite que las máquinas sean 100% efectivas. Y a esa magnitud física se le llama entropía. Porque termodinámica, pues vamos a hablar de qué? De la entropía. ¿Sí estamos? Entonces, ahí está la respuesta. Esto ya es en 1800 y violita, en 1820, por allá va la cosa. ¿Recuerdan que estábamos por acá en 1600? Estas ideas son de más o menos 1700. Y por aquí esta gente ya está en mil qué? 800. O sea que ya han pasado bastantes qué? Añitos. ¿Sí estamos? Y ahí aparecen los magos, aparecen los gurús, aparece la gente, mejor dicho. Ya, los perfumados. ¿Sí estamos? Los que son los newtons de la termodinámica. ¿Cierto? Sale newton y arregla la mecánica, entonces hay unos que salen y arreglan la qué? La termodinámica. Fundamentados en qué? Pues en todo lo que han hecho estos locos antes. Si estamos, es como hacer gote nitruz. Entonces hacen fusión de qué? Pues de ideas. X, Y o Z. Y generan una teoría ordenada. Particularmente, digamos, uno de los más duros es un señor que se llama Clausius. Ya estamos hablando de 1850. Clausius. ¿Sí? Y entonces aparecen o se generan las denominadísimas leyes de la termodinámica. ¿Cómo? Ya leyes de la termodinámica. O sea, ya se formalizó tanto la cosa que ya se habla de qué? De las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica. Ya después de que han dicho que es calor, por aquí este tipo que se tiene que botar la idea de calor, el equivalente mecánico del calor de alguna forma en la energía térmica. Chang, las escalas de temperatura. ¿Cierto? Ya este tipo nos teorizó sobre las máquinas térmicas. Nos demostró que una máquina térmica no puede ser 100% eficiente, no importa qué pase. El mundo natural no permite que eso pase. De hecho, las eficiencias, si llegan al 30% o no, gracias a Dios, es una maravilla. Miren cuánto es la eficiencia que tiene un motor de un carro. Miran que eso es irrisoido. Pues porque en la física, en el mundo real le impide a uno eso. ¿Por qué? Porque el calor es una energía... O sea, uno puede tener, por ejemplo, 50 julios de energía mecánica. Y uno puede tener 50 julios de calor, que también es energía. Y en teoría, en teoría, energía es energía, ¿no? ¿Sí estamos? Pero resulta que la energía se degrada. Aunque sea la misma magnitud, pierde como calidad. Entonces, no es lo mismo tener 50 julios de energía mecánica que tener 50 julios de calor. Porque los 50 julios de energía mecánica son como más puros que la energía en calor. Entonces, cuando uno empieza a usar la energía en calor para convertirla en algo, entonces resulta que esa energía no se puede usar al 100%, y entonces uno termina usando por ahí el 20%. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque sí. Y eso nos va a llevar a una cosa que se llama la muerte térmica del universo. ¿Por qué? Porque eso lo que está haciendo es que todo el universo empieza a entrar en equilibrio. Es decir, empezamos a gastar energía, energía, y toda la energía se está convirtiendo en calor. Como la energía se está degradando y toda se está volviendo en calor, pues ya va a llegar a un punto en el universo donde todo sea, ¿qué? Calor, y ese calor tenga la misma temperatura en promedio. Como no hay diferencias de temperatura, pues ya no hay cómo producir más energía. Nos vemos. Tranquilos, no se preocupen. Falta que bastante hecho. Primero se acaba el sistema solar, así que ustedes tranquilos. Estamos esperando que ya hayamos migrado para otras tierras. Si quieren leer algo sobre esas ideas, hay un audiolibro, un libro muy bueno, que se llama La Última Pregunta, de Isaac Asimov. Y ese libro gira en torno a la entropía. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros somos capaces de violar ese principio de la termodinámica, que es el cuento de la entropía? ¿Estamos? Es una historia chévere. Y les digo, es un audiolibro, en media hora el audiolibro sale. Y habla del futuro de la humanidad. Isaac Asimov es de los que viaja al año 8 millones en sus libros a hacer cosas raras. Ese es el libro que yo le digo que han viajado más lejos, porque el de La Máquina del Tiempo, de H.G. Wilson, se viaja como hasta el año 800.000 más o menos. Y no se va más allá. Entonces, bueno, pero fue chévere. Entonces pregunto, ¿está claro cómo es el juego? Hasta aquí llega la termodinámica. Es decir, quedan cosillas por hacer. Porque de hecho aquí hay una cosa que botan una cosa que se llama la lección de la termodinámica, entonces botan la primera, la segunda y la que no. Y la tercera, aunque la tercera, pues a veces se usa como ley y a veces no. Es como la tendencia natural al cero absoluto. Es decir, que cuando las cosas llegan al cero absoluto, no tienen prácticamente energía o su energía es cero. ¿Estamos? Pero resulta que faltó hacer algo. Y esa ley es tardía. Esa ley es del siglo XX. La ley cero de la termodinámica. O sea, los males decidieron, uy, espere, hicimos todas las leyes, pero creo que nos faltó una ley para definir el concepto de temperatura. Es una ley tardía. Apareció en los años 30. ¿Entienden? Entonces, como no podíamos dónde más ubicarla, pues ya había uno, dos, tres, pues van a cambiarle el nombre. Entonces, digamos que hay una ley que cero, pues es la que fundamenta lo que es temperatura y pues con eso construyó una termodinámica. Así que, uy, qué pena. Pero entre estas leyes de la termodinámica, que estamos hablando de los años 1850, ¿sí? Entre esos años y el año más o menos 1880, surge una rama de la física nueva que espero de lo más impresionante que yo he visto en física y que difícilmente uno pueda imaginar y que llega a ponerse rápidamente al nivel de la mecánica clásica, de la electrodinámica clásica o electromagnetismo, llega a ponerse al nivel de la mecánica cuántica. Es una teoría que surge así desesperantemente y hoy no traje mi reloj de poder. Lamentablemente. Que es el otro reloj donde está el papito de la mecánica estadística. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta aquí, todo, si este es el objeto, todo está medido ¿desde dónde? Desde afuera. Termómetro, barómetro, ¿cierto? Metro, flexómetro, pues también los volúmenes, lo que sea. ¿Sí estamos? Pero entonces aparecen los locos que dicen, venga, está de moda el modelo atómico de Dalton, ¿sí o no? Está de moda como hablar de las cosas chiquitas. Entonces, ay, la manteiga está hecha de cosas chiquitas. Dalton dice el modelo atómico. En biología la gente está hablando de una cosa que se llama la teoría celular. Entonces, los animales, Matías Sliden y Teoro Schwanin, los animales dicen, oiga, es que aquí la célula es la unidad fundamental de la naturaleza de los seres vivos. Entonces, vamos a estudiarla. Entonces, como todo el mundo va para allá, pues no sería malo preguntarse si aquí hay algo micro que trate de explicar este qué, este macro. Entonces, surge lo que uno llama mecánica estadística. Y es donde se pone ese exilaxo. Tengan presente que la mecánica estadística surge unos añitos antes de la mecánica cuántica. Pero no se aterren cuando la gente les habla de una cosa que se llama mecánicas estadísticas cuánticas. O sea, que es como coer esto y meterlo con mecánica cuántica y hacer un modelo mucho más caliente. ¿Sí? Entonces, está la mecánica estadística. Entonces, aparecen, por lo menos hay varios fulanos, pero yo pues realmente reconozco.